¿Cuáles son tus objetivas? Pues disfrutar, pasármelo bien, trabajar mucho y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. ¿Qué fue lo que de alguna manera te sedujo para aceptar la propuesta de Bahía Jokic? Pues básicamente conozco a Richard, es una persona que siempre ha mostrado interés en que juegue para su equipo. De hecho el año pasado incluso estando lesionado, él mostró un interés que yo le di muchísimo valor. Incluso estando lesionado te digo, entonces ahora que ya estoy bien, que he tenido un año de recuperación, de una lesión que no es fácil, se ha podido materializar en poder firmar con el club. ¿Te enteras un poquito también de lo que es Vallejo, de lo que se ha formado? ¿Sabes que también está un técnico de experiencia? Sí, lo conozco, lo conozco. Hay un buen grupo, yo creo que si disfrutamos todos puede darse un buen año. Tenías la posibilidad de seguir en Alianza Lima, no se produjo esa posibilidad. ¿Qué es lo último que se puede conocer acerca de tu experiencia final en Alianza Lima? Nada, agradecer a todos por el cariño, se pudo aportar un título que es algo que siempre quedará ahí marcado. Y bueno, haber aprovechado el tiempo en un club grande como es Alianza Lima. Pero se han anunciado que Salías de Alianza Lima, Cristian, se dijo que no llegase a un acuerdo económico con el club, se dijeron muchas cosas, por supuesto, ¿puedes aclarar? No, eso ya lo, creo que lo aclaré en su momento por redes sociales, porque bueno, en redes sociales se dicen muchísimas cosas que no son verdad. No es cierto para nada el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera. Yo obviamente por respeto estaba esperando al club hasta el último momento, porque estoy ya recuperado, listo para entrenar y sumarme a la temporada, pero la realidad es esa, no hay ninguna otra, no hay nada económico. Esas cosas que se hablan por redes sociales que nueve de cada diez son mentiras y me quedo corto, es la única realidad lo que te estoy comentando yo. Te quedas con, en tu caso, con la, acá se dice la espinita, ¿no?, de no haber tenido mayor, este... Bueno, el año pasado para mí era un año en el que tenía que recuperarme sí o sí, yo no tenía prisa y lo dije desde el primer momento en el que llegué, este tipo de lesiones hay que recuperarlas bien y necesitan tiempo, porque conozco muchos casos en los que, bueno, pues por apresurarse las cosas no salen del todo bien, yo no quería correr ese riesgo y lo dije el primer momento que llegué, o sea que, bueno, estoy contento con haber llegado al club a conseguir un título y, bueno, agradecer al club por la experiencia y los buenos momentos, no puedo decir otra cosa. Pues como es normal, te dicen siempre cuando, bueno, tú eres un jugador que ha logrado título en Alianza, el año pasado sin inserto no jugaste y al final conoció tu salida, estaba polarizada, ¿no?, la hinchada de Alianza decía que se quede Christian, que se quede... Bueno, otros seguramente que no, tenían su opinión, pero, vamos, la hinchada te quería, te quería en el club de Alianza Lima, seguramente te hubiera también gustado a ti. Sí, bueno, yo tenía, digamos, una obligación moral, digamos, de esperar al club hasta el último momento, porque con él, el club es con quien me recuperé, con quien estuve trabajando en los últimos meses ya entrenando en campo y ya te digo, por agradecimiento al club, tenía que esperarlos hasta el último momento, mi opción, mi intención estaba ahí, después no hubo un acuerdo, no hay ningún problema, así es el fútbol, yo necesitaba ir a un sitio donde me quisieran, donde confiaran en mí y qué mejor muestra de confianza y de quererme que Richard hace, me llamó hace un año cuando estaba lesionado, entonces, bueno, creo que en ese contexto lo que necesito es disfrutar, jugar al fútbol y con Trujillo es la mejor opción que tenía. Sabes que también en la selección está Fosaki, ¿qué opinión te merece, te motiva también de alguna manera? Sí, por supuesto, estar aquí es tener una motivación a estar más cerca de la selección y es algo que no descarto para nada, ojalá, primero pasito a pasito, pero tengo que llegar, conocer a los compañeros, entrenar, jugar, y bueno, la selección está en el horizonte, pero está. ¿Tú hubo chance por ir a Bélgica? Porque se dijo también que estoy en la... Esa es otra, o sea, yo lo único que hice es ir a visitar a mis compañeros en Bélgica, o sea, yo desde que me fui a Egipto no tuve la opción de volver al club, de visitar, de ver el estadio, de ver la ciudad donde viví tres años y pico, nada más. Gracias. Que agradezco. Gracias, muy maldita. Gracias.